para la clase. Bienvenidos y bienvenidas. Miércoles, dieciséis de junio del dos mil veintiuno. Dylan, ¿Por qué no me dijo nada? Si estaba aquí, ahorita lo vi. Yo no lo escuché, perdón, es que aquí están haciendo un poco de ruido. Ahorita no escuché nada, he ruido. Dylan, pero dígame, dígame, ya le le mencioné tres veces, ya, ya le mandé en la lista, ya le, ya va de ver su mamita, ya le regañar en la lista del WhatsApp, pero ya, ya lo vi ahorita. A ver, Geraldine, ¿Qué le parecieron las dos películas? ¿Qué tal esas dos películas? Que sí estaban buenas para reflexionar. ¿Cuál era el nombre de la primera película? No sé cuál era la primera, pero era el mar adentro y la otra era el nombre de la rosa. Ya, muy bien. Valery. ¿Qué tal la película de, en el nombre de la rosa? El nombre de la rosa. Valery, ¿Hola? Yo, profe. Sí, usted. Yo, yo la verdad me olvidé de ver, profe. Valery, pero ¿y cómo hacemos la parte de ahorita? ¿Cómo vamos a hacer la parte de ahorita si no se las vio? ¿Por qué se olvidaron de ver? A ver, Alison, cuénteme, ¿Qué tal habla en el nombre de la rosa? Profe, yo vi el tema de adentro y, o sea, me pareció interesante y parece en sincera como que me gustó el, el, el actriz, o sea, el actor, porque, o sea, no sé, creo que me enamoré. Ya, muy bien, miren. Marlon, ¿Qué tal las películas? ¿Cuál de las dos? Tenían que verse las dos, ojo. En base a las dos películas ustedes van a poder construir su cuento el día de hoy. Marlon, a ver, ¿Qué tal las películas? Y se fue, Marlon se fue. Oh, le vamos a poner que no está en clase, sí, denme un segundo. A ver, José Luis, cuéntenos, ah, no, ahí entró. José Luis, cuéntenos, ¿Qué tal las dos películas? Profe, yo igual solo vi una. ¿Por qué solo vieron una si eran las dos? A ver, cuéntenme, José Luis, ¿Cuál de las dos vio? No me acuerdo, pero era, 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 no, no me acuerdo el nombre, pero era la otra de la que dijeron mis compañeros, la contraria. Creo que vieron. ¿El nombre de La Rosa? Sí, creo que era esta. ¿De qué trata esa película, José Luis? Sí, no le presté mucha atención, pero me gustó el trama, la verdad. ¿Cuál era la trama? No me acuerdo, es que la vi hace el mismo día que usted mandó y ya me olvidé. Ya, ¿Y cómo vamos a construir el cuento si no se, si no se acuerda en la trama? Buena la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a construir? A ver, Jorge. El trama es de misterio. Ya, muy bien, Ariel, la trama es de misterio. ¿Por qué? ¿Por qué trata el misterio, Ariel, en el nombre de La Rosa? No, no me acuerdo, profe. ¿Cuándo se vio usted la película? Ah. ¿Cuándo se vio usted la película? Jueves. El día jueves. Pero no es mucho tiempo, si yo me la vi hace como tres años y todavía me acuerdo de qué se trata. Hasta el nombre. O sea, ahí hay un monje, hay un, un, sí, es un monasterio, es un monasterio, es un castillo antiguo, ¿Sí? Jorge, a ver, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de las dos se vio? ¿Se vio las dos? No fue la verdad una nueve. Ninguna de las dos. No, porque iba a ser hoy tarde, justo. Pero si ahorita vamos a hacer. A ver, Zaira, ¿se vio alguna de las dos películas? Le vi el resumen. ¿Y cómo se vio el resumen? ¿Dónde hay un resumen de las películas? Porque estaba buscando y le encontré un resumen. Ah, de las dos. En el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa. Y Mara adentro se vio. Estaba viendo ahorita el final. Y si mejor ahorita hacemos el títere. No, hoy hacemos el cuento y en base al protagonista del cuento, creamos el títere la próxima semana, tal cual está el cronograma establecido. Así que el día de hoy. Me disculpe, la próxima semana hay que crear el títere o hoy a presentar eso. No, no, no. Aquí en clase creamos el títere, Valeria. Así que ustedes van a ir a traer materiales reciclados, una media, lo que ustedes deseen, para crear en este momento, en la clase, el títere la próxima semana. Hoy creamos el cuento, suben el cuento a Classroom como el primer avance y eso se les califica el día de hoy como nota dentro de la cuarta unidad. Y la próxima semana presentan al final de los 40 minutos su títere, se les toma la foto, se les califica y el próximo miércoles tenemos ya la presentación final. Así que dígame, Emi, y luego Zaire. Sí, para ese cuento debemos hacerle uno que vaya englobando los cuatro temas, ¿cierto? O pueden ser solo dos. Puede ser los dos o pueden ser los cuatro. Usted recuerde que en la rúbrica dice el dominio del tema. Entonces, si usted domina los cuatro temas, va a tener mejor puntaje. Sí, eso es la parte de la rúbrica. Si usted toca los cuatro temas que yo le mandé a que usted esté muy atento dentro de las dos películas, de cómo se da el tema del misterio y todo eso, va a sacar mejor nota. Sí, tiene que tocar los cuatro temas para sacar cuatro. Y de ahí vamos restando en la rúbrica. Cata, ¿se vio alguna de las dos películas? Ya voy con Zaire. Ah, ya, ya voy con Zaire. Primero Cata. Cata, 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 Cata. ¿Se vio alguna de las dos películas? No, Tiche, la verdad. Pero estaba buscando los resúmenes. Es que no pasa en mi casa el fin de semana. Pero era de que se lleve, como tenía el link, lo abría donde se fue. ¿A dónde le llevaron? ¿De vacaciones? No, no suena a la casa de mi tía. Pero ahí era de que se vea la película con sus primos, con sus primitos, así, los más chiquitos o los más grandes. Igual les iba a llamar. Dígame, Zaire. ¿El cuento ya tiene que acabarse hoy o solo es un adelanto? Es un adelanto. El cuento, es un primer avance del cuento. ¿Sí? Entonces, dígame, Gaby. ¿Puede dejar para presentarle el avance hasta medianoche de ahora, por favor? No, porque está ahí en el cronograma. Nosotros nos medimos al cronograma y por eso les compartí la semana anterior, tanto en el Classroom como en el WhatsApp y los links de las películas. Así que, no hay peros. Así que, por favor, comencemos a escribir el cuento que al final de la clase tenemos que presentar el primer avance del cuento. ¿Sí? Cualquier duda o pregunta, me la hace en base a las películas. Si no se las vio, no vamos a poder construir el cuento y no vamos a poder sacar buena nota. Así que, tuvimos una semana, ustedes tenían los links, no hay peros. Dígame, José Luis. ¿Cómo es esto? El cuento hacemos así, solo escrito, no le ponemos detalles ni nada. Si desean ir describiendo, tomando ya las características del persona. No, no, profe, me refiero a que si decoramos o algo así. Ah, no, no. Pueden hacerlo en Word, ya, para que sea mucho más. Ahorita es un borrador, ¿no es cierto, profe? Exacto, es un primer avance. Por ejemplo, si su cuento tiene que durar, ojo, ¿cuánto tenía que durar el cuento? Su narración. ¿El video? ¿Cuánto tenía que durar el cuento? ¿Se acuerdan? ¿Revisaron? No, no es cierto. Entonces. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Entonces, más o menos debemos de escribir una hoja el día de hoy, una hoja entera, ¿sí? Para que ese sea un minuto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Quién nos ayudó? Emi, gracias, Emi. Entonces, tenemos que escribir una hoja el día de hoy. Tienen veinte minutos, por favor. Ya les asigno la actividad, ya les piso, ya les pongo. Es hasta las cuatro, ¿no es cierto? ¿Mandé? El cuento, es hasta las cuatro. ¿El primer avance? No, hasta las nueve y veinte. El primer avance es hasta las nueve y veinte. Dígame, Aliso. ¿Propio el cuento debe ser o sea basado en las dos películas que vimos? Tiene que responder las cuatro, los cuatro, los cuatro pilares que yo le propuse en el documento, ¿sí? Recuerde, ¿cuáles eran los cuatro pilares? En base a eso, usted tiene que realizar el cuento. ¿Qué era? A ver, acuérdese. Métodos de lógica, vida de un libre pensador, la risa y el sentido de la vida. El sentido de la vida es de mar adentro y los otros tres son de él en el nombre de la rosa, ¿sí? Porque para ellos, en la película, la risa era una de las es algo maléfico. Dentro de la película, en el nombre de la rosa, la risa es algo maléfico. Por eso, los textos que tenían que ver con 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 la risa eran envenenados, ¿sí? Profe. El oscurantismo. Dígame, José Luis. Espérame, espérame un ratito, un ratito. Y es, es, profe, es necesario basarnos en las dos películas porque en sí yo tengo. Claro que sí, José Luis, tenemos que de ley basarnos en las películas, perdón, para poder responder los cuatro pilares. Entonces, mientras hago, voy a ver la otra para basarme eso y en la segunda hoja que voy a hacer, voy a agregar. Claro, ustedes, ustedes, ustedes son libres de, de poner en el orden en el que quieran las películas, en ir sacando extractos de las dos películas para poder armar la trama. Pero recuerde que cuando yo califique, voy a tener que observar estos cuatro pilares, estas, estas cuatro, sí, estos cuatro pilares dentro del, del contenido de su cuento. ¿Ya? No se olvide, los métodos de la lógica, la vida de un libre pensador, la risa y la perspectiva de la vida, cómo ver la vida, ¿no es cierto? Por eso era importante que se vean las películas. Miren, que no era mucho, no tenían que ir a buscar, eh, el, en alguna página, yo les di los links. También esas páginas no se me abrieron. No se le abriría, pero Gaby, yo les dije avísenme si tenían dificultades. Los chicos de décimo me mandaron un mensajito y me dijeron, profe, no, no se me abre el link. Y yo les envié un videíto de cómo podían abrir el link. Pero no me avisaron, ya ven. Pero es que, profe, yo no pasé en mi casa todo desde el jueves. ¿Y a dónde le llevaron? ¿Dónde se nos oye? Porque mi abuelito falleció y pasé en la casa de mi abuelita. Y no tuve tiempo de ver las películas ni cabeza. Ya, Gaby. A ver, denme un segundo, ya. Voy a revisar algo. Sigan, sigan creando, sigan creando el cuento. Dígame, Michael. ¿Cuáles eran los cuatro temas abatados en el cuento? Está en el Classroom, Michael. A ver, la primera, métodos de lógica. ¿Sí? Métodos de lógica es el primer pilar. No han revisado ni el documento. Ya voy a reunirme con sus papitos y les voy a decir que no han revisado, ¿ya? A ver, métodos de lógica. El segundo, vida de un libre pensador, ¿sí? La vida de un libre pensador. Esta tiene mucho que ver con el nombre de la rosa, pero también con mar adentro. ¿Ya? El tercero es la risa. La risa. Y el cuarto es el sentido de la vida en sí. El sentido de la vida. ¿Cuántas películas son, profe? Porque yo solo vi dos ahí. Dos nomás, José Luis. Son en el nombre de la rosa y mar adentro. Pero estas cuatro, estas dos películas tienen o abarcan estos cuatro temas. Estas otras que están nombrando, profe, de ley, toca verse. ¿Cuál es, Diego? ¿Cuál es, cuál es? Estas otras que está diciendo usted, de ley. No, no, no. Esos son los cuatro temas que usted tiene que estar pendiente de, de, de ver en la película. ¿Sí? Son cuatro temas. ¿A qué parte del documento está eso? Estoy leyendo y no lo encuentro. En la tablita, Zaira, en la tablita, más abajito, en la página número tres, dos, perdón. Ahí donde dice, contenidos, destrezas, indicadores para la evaluación de criterio y actividades. Ahí dice, en el segundo puntito, dice, analizar dentro de las películas los siguientes temas. Métodos de lógica, vida de un libre pensador, la risa y el sentido de la vida. Un segundo. Estoy revisando. Un segundo. Estoy revisando. Profesor, o sea, según lo que me acuerdo que dijo la anterior clase, en la que tocaba hacer el cuento, pero con los títeres, ¿no? Claro, usted tiene que hacer unos títeres para el cuento. Pero no toca hacer aparte el cuento en una aplicación, no, no. No, no, no. No, no, no. Usted presenta aquí, en vivo y en directo, el, 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 el cuento, ¿sí? Usted aquí, en vivo y en directo, el, el día miércoles, el día miércoles treinta, usted presenta aquí, en vivo y en directo, el cuento. No tiene que hacer. Y si tengo vergüenza, profe, nada. Nada, ahí no tiene que tener nada de vergüenza. Profe, ¿cuánto le podemos poner el título que queremos, no es cierto? Sí, ustedes le pueden poner. Hay que hacer de manera profesional, no, profe. Claro, obvio, ya de, miren que si el próximo año regresamos, capaz, si les hago actuar, ya, ya les toca realizar una obra de teatro, ya no por Zoom, sino en vivo. Sí. Profe, ¿qué pasa si después de yo ya terminar mi cuento me arrepiento, puedo volver a hacer desde el principio? Todavía tiene tiempo. Hasta la próxima semana que creemos aquí el títere o los títeres. Profe, y o sea, el cuento, o sea, dele a decir un resumen, me refiero, ¿no? No tiene que ser un resumen, tiene que ser un cuento, porque un resumen es otra cosa. Sí, un resumen es otra cosa muy distinta a un cuento. Un resumen es mi opinión o mi observación de las películas, pero el cuento es tomar estos cuatro temas de las películas y adaptarlos a un cuento. ¿Sí? Ya. Eso. La otra película de La Rosa, mi mami justo estaba viendo conmigo, dice, para ver los dos, hijo. La Rosa dice, no, no veas la rosa, ya, a mí, ya ha sido mala. No, no es mala. Era medio sangrienta. Sí. Me fue regañando. A mí también. ¿A quién más le regañaron, aparte de Diego? A Emi. ¿A qué se supone que pasa? ¿Mande? ¿Qué se supone que pasa para que les hable? Porque, ¿cómo les explico? A ver, en el nombre de La Rosa se habla justo de la edad media, de la edad media, de la época media, de la... Profe, ¿y por qué no puso mejor la película de Soul, la de Disney y Pixar? Ah, la de Soul. Esa también habla sobre el sentido de la vida. Pero para eso era mar adentro, para eso era mar adentro. Profe, Profe. ¿Valerie? Profe, ya vi más o menos de cómo se trata, pero ¿cómo se supone que hago un cuento con eso? Ahora, Valery, tenemos que ver cómo trataron estos cuatro temas la película, y en base a eso vamos a ir creando nuestro cuento, ¿sí? Por ejemplo, había una vez un barco chiquito, ¿sí? En este barco chiquito habitaban seres llamados pimpiolos, ¿ya? Me estoy inventando, miren que yo estoy creando mi propio cuento. Estos seres eran de aspecto muy desagradable, pero se caracterizaban porque tenían mucho conocimiento sobre la vida. Ellos tenían una perspectiva de la vida muy práctica, donde el conocimiento se daba a partir de dos etapas. Y miren que voy atando lo que hemos aprendido con lo que trató la película, ¿sí? La película, como el monje que es, ¿cómo es? Nicholson, Charles Nicholson, pero el apellido es Nicholson, observa y va averiguando, va indagando en base a pistas. Entonces, estos seres tienen dos pilares muy importantes para el conocimiento, la práctica y el arte de hacer preguntas. Entonces, miren cómo voy mezclando la película con toda la materia que hemos visto. En base a eso, creo el cuento. Ya tengo ahí, miren, los personajes, pimpiolos. Si llaman pimpiolos, son de aspecto desagradable. Entonces, el rato de yo hacer el títere, no voy a poner un títere bien bonito, sino con unos ojos saltones, con los dientes de hecho punta, con la lengua por acá. ¿Sí? Ahí les voy dando ya las características a mis personajes. ¿Te hago una pregunta? Dígame, Michael. ¿Los personajes pueden ser ficticios? Claro, sí, sí, sí. Sí, puede usted crearlos así como yo los creé ahorita. Ah, ya, por eso, porque tengo una... Podemos coger su inicio del cuento. No, no lo pueden tomar el inicio del cuento. Tienen que ustedes crearlo. Ustedes mismos creenlo. Vamos a poner su imaginación. Pongan su imaginación. Emi. Pero, profesor, yo tengo una idea de un cuento y tengo más o menos el inicio. Bueno, no, en un cuento es una historia. Pero, englobo a duras penas y dos temas. Me faltan otros dos. Tranquila, Emi. Al inicio del cuento puede tocar aunque sea un solo tema. Y en el desarrollo del cuento podemos ir conectando las ideas para que las otras, las otras, los otros pilares también estén presentes en el cuento. Podemos topar dos. Y en la conclusión podemos dejar el último. ¿Qué tal si hablamos de la risa en la introducción? ¿Cómo la risa puede permitir que la clase sea más alegre? Ya, por medio de la risa, nosotros podemos aprender de mejor manera. Luego, en el desarrollo del cuento, voy a tocar el tema de los métodos de la lógica y la vida de un libre pensador. Y en el, y en la conclusión puedo hablar de la manera de ver la vida. ¿Sí? A través de este pensador que estuvo, que fue un payaso. Miren, mi personaje principal puede ser un payaso. Por medio de la risa cura a los, a los enfermos. En el desarrollo voy viendo cómo él tiene que usar la risa o tiene que modificar sus chistes para amenizar de mejor manera, o tiene que reinventarse con la risa. Esos son los métodos de la lógica. Y ahí hablo también, sin querer queriendo, de la vida de un libre pensador. Porque él no tiene que recurrir a otros payasos, sino que él tiene que reinventarse, cambiar su, su manera de contar los chistes, de hacer chistes más, más cotidianos. Y a la final, pues, toco el tema de cómo él ve la vida desde la risa. Y ahí está el cuento. No sé si ahí quedó con otro ejemplo también más claro. El del payaso. Profe, ¿y cómo decirle al rato hacer el cuento? ¿Cómo decirle puedo yo hacer el cuento creándome, cómo decirle, según lo que entendí de la película, puedo crearme de los, en los personajes, algo así? Puede optar también por un personaje de la película. ¿Sí? Por el monje Barskersville. Así se, así es el apellido del monje. Barskersville. Y la abadía, no recuerdo cómo se llamaba la abadía, pero era una abadía, es un santuario, es un, donde solo hay monjes. ¿Ya? Toda esa conversación que hemos tenido está grabada para que usted se lo vuelva a repetir más. Reciclados, sí, materiales reciclados para crear aquí en clase el títere. Y después tomamos la foto y con eso ya tienen su tarea de la, de la siguiente semana. Cuídense. Profe. Lo hace bonito. Dígame, Diego. Profe, antes no.